Es un día festivo realmente, más allá que ayer fue el cumpleaños de Gerardo Rudolf, hoy es el memorial de su hijo, hay toda una historia acá, y bueno, esta historia la estamos reflejando a través de los chicos, y esta integración que se está dando. Creo que todo Bolsón en esto estamos de acuerdo, más allá que hayan diferencias del cerro, pero bueno, hoy en día el cerro está dando estos frutos que estamos todos integrados con el deporte. Y esta integración llama a todos los clubes del país en donde están los chicos, los niños. Así que esta lucha la vamos a seguir teniendo, y bueno, creemos que esto va a salir adelante laderas, más allá de toda esta diferencia que hay con respecto al proyecto, pero este proyecto está acompañando, y se reflejan los chicos, porque más allá de que es importante el centro, pero el centro tiene que tener un acompañamiento con respecto a la parte de servicios, y es así, o sea, esto va a evolucionar y sigue evolucionando. Es fundamental que toda la parte de servicio y las camas de Bolsón, de Lagopuelo, de Loyo, de Puyén, de Cholila, todos estos servicios hay que trabajarlos, o sea, que trabajemos un mes, tenemos que apuntar a trabajar un mes y medio, y ayuda muchísimo, empuja, porque bueno, estamos todos metidos acá, es para mejorar los servicios, el cerro es para mejorar todos los servicios de Bolsón, nadie va a quedar afuera, y la mano de obra desocupada, no tiene que haber mano de obra desocupada en el invierno, pero tenemos que reforzar esto, acompañar esto y poner las cosas claras, y tampoco regalar nada, pero creo que con entendimiento, con prolijidad y con inteligencia, esto tiene que salir adelante.